Muy buenos días. ¿Alguna vez has ido de campamento o de excursión? Seguramente, si has ido de campamento, te habrán dado alguna lista de cosas que no pueden faltar. Repelente para mosquitos, llevar algo con que hacer fuego, en fin, comida enlatada, qué sé yo. Nos dan una lista muy larga para poder asegurar que vamos a disfrutar ese tiempo cuando vamos de campamento o de excursión. Pero seguramente, si has ido de misiones, lo más importante no es qué es lo que llevas, sino más bien qué es lo que tienes que dejar atrás. Y es como en la vida, lo más importante no es lo que vas cargando contigo, sino más bien la importancia de ir ligeros de equipaje. Hoy en el Evangelio, Jesús le manda a sus discípulos, los manda de misiones, pero les da una lista de cosas que no tienen que llevar en el camino. Solamente les pide que lleven tres cosas, y eso son más como un símbolo que representan algo que sí debemos de llevar, y no es propiamente algo exterior, sino más bien una actitud que no puede faltar si nos emprendemos el viaje de una misión. Y esta puede ser incluso la misión de tu vida. Escucha lo que dice el Evangelio. Y les dijo, Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos, y los curaban. ¿Te imaginas estar de misiones en tiempo de Jesús? ¿Que fuera Jesús el que coordinara nuestras misiones? Sí, seguro que debería de ser una aventura que todos quisiéramos. Pero en el momento en que nos diga, no lleven esto, y no lleven esto, y no lleven esto. Mira que cuando yo me he movido de parroquia, que he tenido que incluso pedir ayuda para que me ayuden en otro carro, en una camioneta, llevarlo que no cabe ya en mi carro, me quedo pensando, lo bueno es que Jesús nos pidió que no lleváramos cosas para el camino. Porque si nos hubiera dicho, lleguen con todo lo que pueden, agarren todo lo que puedan, seguro que tardaríamos más tiempo de movernos de un lugar en otro, que lo que tardaríamos en estar evangelizando. Revisemos un poco los detalles de esto, porque en una misión, lo más importante no es lo que tienes en este momento, sino más bien la misión, la meta. Y para poder moverte del lugar en donde tú estás, a donde quieres ir, es necesario y importante ir ligeros de equipaje, no tener muchas cosas que nos impidan movernos. Por eso Jesús en este evangelio solamente les deja llevar tres cosas, un bastón, unas sandalias y una túnica. Alguien pudiera decir, pero si van a llevar bastón, ¿quiere decir que ya son avanzados de edad? ¿Por qué tienen que llevar bastón para la misión? No, el bastón es un punto de apoyo, y el bastón más bien simboliza el tener muy claro quién es nuestro apoyo, en quién nos vamos a apoyar. E indudablemente, en el único en quien nos debemos de apoyar y debemos de llevar esa actitud de que confiamos plenamente, es en Dios, quien nunca falla y quien nos acompaña. La segunda actitud o la segunda cosa que podemos llevar es un par de sandalias, porque las sandalias simbolizan el camino, el sendero, el tener muy claro cuál es el camino que vamos a tomar. ¿Tú sí estás revisando cuál es la dirección que tus pasos llevan? ¿Tú sí sabes con qué celo es con el que tú te estás moviendo en tu diario vivir? ¿Sí? Porque indudablemente ya San Pablo lo dirá, ¿verdad? Calcémonos los pies con el celo por proclamar el evangelio, simboliza la actitud de saber muy bien a dónde vamos. Y el tercer punto es la túnica, porque la túnica simboliza la dignidad de la persona. Recuerda que la túnica en la Sagrada Escritura simboliza qué clase de persona es la que está hablando. El ciego tenía una túnica, el hijo pródigo cuando regresa, su padre le cambia la túnica por una nueva. La gente quería tocar incluso la orla de la túnica de Jesús porque simbolizaba tocar su personalidad. Jesús quiere que desde antes que iniciemos la misión, sepamos muy bien cuál es nuestra dignidad. Porque durante el camino, si no llevas muy claro el punto de apoyo y no sabes en quién te estás apoyando, durante el camino van a venir dudas. Si no tienes muy puestas las sandalias, ese celo por proclamar el evangelio, por tener la mirada muy clara en la dirección que tienes que tomar durante el camino, es muy posible que vayas a ver muchas otras ofertas o vereditas o atajos, que lo único que van a hacer es distraerte o extraviarte de tu camino. Y durante el camino, si tú no llevas bien clara cuál es la túnica, cuál es tu dignidad, es muy posible que la puedas perder en el transcurso de cuando vayas avanzando. Propuestas que van a venir para hacerte más fácil tu camino, pero que van a envolver el quitarte la dignidad y eso no es posible. Por eso para la misión no es importante qué es lo que llevas, porque lo que llevas no es importante. Lo que es importante es la actitud. Y para tener una correcta actitud es mejor no cargar cosas, ir ligeros de equipaje que nos den la posibilidad de poder movernos de un lado a otro. Pero mucho ojo, porque Jesús nos está advirtiendo que incluso corremos el peligro de durante el camino agarrar cosas que nos vayan haciendo más lento el caminar. Y así es, en el Evangelio dice, si en algún lugar no te reciben, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacudirnos hasta el polvo de los pies, no cargar nada. Porque a veces ese polvo que se puede ir pegando, ese polvo y a los pies en las sandalias, que va haciendo que el celo por proclamar el Evangelio se vaya haciendo cada vez más lento, que se vaya apagando, ya no tenga el mismo fervor. Ese polvo con el agua, con el caminar, se puede hacer lodo, soquete, y te puede lastimar incluso, te puede herir. Hasta que llegue el momento en donde ya no puedas avanzar, porque vas a ir caminando como si fueran grilletes los que llevas amarrados. ¿A qué me refiero con el polvo? Me refiero a las experiencias negativas. El Evangelio lo dice, cuando no te reciban. Y son momentos de traición, de desamor, de negación, de crítica, de chisme, experiencias que si no nos quitamos inmediatamente ese polvo, pueden convertirse en heridas profundas en nuestro corazón que nos impidan disfrutar la vida en su plenitud. Por eso es importante que analicemos y revisemos muy bien qué es lo que llevamos para la misión, para tu misión. Porque no es tan importante lo que traemos, sino más bien que no traigamos nada. Ir ligeros, con sueños muy altos, con un corazón muy encendido, con una disposición, con una actitud. Que muchas veces, cuando cargamos muchas cosas, la actitud se pierde por estar preocupados en querer cuidar todo lo que llevamos. Para la misión no es como una excursión. En una excursión o en un día de campamento, tienes que revisar que lleves todo. Para la misión, tienes que revisar que no lleves nada. Que seas libre para poder alcanzar las metas que Jesús te ha dado. En una, en un campamento, tú sabes cuál es la meta, tú sabes en dónde vas a poner la casa de campaña. Pero cuando vamos de misiones, nosotros vamos simplemente confiados en que Dios es el que va por delante. Y así, nunca quedaremos defraudados. Así que, en nuestra vida, que indudablemente también tenemos una misión, sería bueno preguntarnos, ¿estoy avanzando en la misión que Dios me ha dado? ¿O no será que ya me quedé estancado y ya no estoy avanzando porque tengo tanto soquete en los pies, tengo tanto lodo, tengo tantas heridas en el corazón que ya no me dejan avanzar? Así que, quítate todos esos malos recuerdos, quítate todas esas malas experiencias, quita de ti todo aquello que te impide y sé ligero de equipaje para poder seguir avanzando. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un misionero, que había llegado a un lugar y estaba predicando todo el día, en la mañana y en la tarde, que la gente dejara el pecado, que la gente perdonara, que la gente aprendiera a amar. Pero la gente de ahí era testaruda y pecadores de hueso colorado. Hasta que un día alguien se acercó al misionero y le dijo, Oiga, si usted ya se dio cuenta que la gente aquí no cambia, ¿por qué sigue predicando? Y aquel misionero le contesta, Porque si no predico, corro el riesgo de ser yo el que cambie y me haga como ellos. Y tú, ¿sigues predicando? ¿Sigues luchando por cuál es tu misión? ¿Sigues adelante en qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Que tengas un excelente día.